Esto pasó en Hurlingham, se escapa un motochorro, pero la mujer que fue víctima de este asaltante lo persigue con el auto. Va a pasar, ahí está, va a pasar de izquierda a derecha, lo persigue a toda velocidad, pero hace una mala maniobra y vuelca. Persiguió a los motochorros y volcó a esta mujer. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Es más, tenemos la foto del vuelco. Se la dio contra un jardín, volcó, se llevó por delante unos escaparates, ahí está, así quedó el auto. Le habían robado la cartera, Guille, ella estaba circulando por la avenida Pedro Díaz, el 1800, esto es partido de Hurlingham. Y dos motochorros se acercaron por el lado del pasajero y metieron, el clásico manoteo, metieron la mano por la ventanilla y se llevaron la cartera. Ella salió a perseguirlos y a toda velocidad, bueno, hizo una mala maniobra y terminó así, terminó volcando.